Sí, gracias. Bienvenidos a este resumen informativo de fin de semana. Freddy Breton ve como un atraso lo que estamos viviendo en los actuales momentos en República Dominicana por las frustradas elecciones del 16 de febrero. El prelado católico urgió a los actores políticos a dar paso a un gran diálogo y no provocar más disgustos en la población. Tristemente se vio frustrada tanta belleza que exhibió la población. Los que tenían que aportar soluciones empezaron a bombardear acusaciones y materia muy grave. Y fue enfático en señalar que las manifestaciones de protestas que se han registrado en los últimos días constituyen un mensaje claro de que la gente quiere ir a unas elecciones transparentes. Yo creo que la patria se merece vivir en paz. Mucho ha costado llegar a este momento. Una sociedad que no tenga la suficiente madurez para vivir sus propios asuntos por sí misma y tenga que estar acudiendo a alguien más, está proclamando a los cuatro vientos el atraso que hay en esa sociedad. Kelvin Francisco Núñez, el payaso canqui, tendrá que enfrentarse a un juicio de fondo, que acuerda a las pruebas presentadas en su contra. Entendemos nosotros, se mantiene la pena en peligro del juzgado ante la posible pena a imponer por la lavada del proceso. El abogado de los que acusan al animador de televisión asegura que hay pruebas contundentes para lograr la pena máxima en caso de violación. Y obviamente que se haga justicia por esas víctimas y por aquellas víctimas que en el día de hoy no han denunciado y no han tenido el valor y no han querido someterse a este escarnel. La decisión lo que contiene en realidad, en esencia, es el en vivo juicio del imputado con un expediente donde no existen pruebas suficientes. Además de que el argumento del tribunal en cuanto a la prescripción fue totalmente errado. La decisión encontró de inmediato el rechazo de los familiares del payaso Kanki. Kanki es acusado de abusar de varios menores de edad cuando supuestamente participaban en su programa infantil de televisión que dirigía por el Canal 29 de Santiago. Se trata de José Patricio Espinal quien falleció en el hospital de Bellavista luego de resultar herido en medio del pleito. Estas imágenes muestran parte de lo ocurrido en la barriada donde uno de los agresores impactó a Espinal con una flecha. Muchacho trabajador, un daño grande fue lo que hicieron. Con relación al hecho de sangre fue detenido Rudy Manuel Morán de 22 años quien es defendido por vecinos del lugar. Yo estaba en el momento que me entregaron el cuerpo de él. La estocada que le dieron a él fue de frente. Todo el mundo se está enfocando en el video cuando él le tira por atrás. Ya está herido, con él se quiere cometer una injusticia. Y por aquí hay mucha gente que sabe que él no es culpable y por atrás lo están acusando. Y se ve la evidencia que nada más tiene una sola puñal y él que lo levanta con la flecha así para arriba. Es el único que lo mata, pero hay muchos que lo están metiendo en medio. Él no tiene que ver nada con eso, él es que tiene un palo y lo está defendiendo a él. La imagen es de un video que circula en las redes sociales cuando se ve riñendo con varias personas y ahí en ese momento recibe la herida que le produjo la muerte la víctima. Esta persona está bajo el control del Ministerio Público por fines de sometimiento a la acción de la justicia. De acuerdo a la policía, el imputado Morán tiene tres registros, dos de ellos por robo y otro por porte ilegal de armas de fuego. Bien, de esta manera concluimos este resumen informativo. Hasta la próxima.